... Tras el boom del western rodado en la Comunidad de Madrid, se plantea la necesidad de ofrecer nuevos géneros exportables para conseguir productos rentables. Y se opta por el género de fantástico y terror. Y así será durante décadas que la Comunidad de Madrid se convertirá en un plató fundamental para el fantástico. La Expo Madrid, escenario de cine fantástico, rinde homenaje a todas las películas y rodajes que se han realizado en la Comunidad de Madrid en torno al fantástico y terror, primando especialmente la información de los municipios donde se han hecho dichas filmaciones. Lo que vamos a encontrar en la Expo, por un lado, tiene que ver con materiales de promoción de las películas, como es el caso de carteles o fotocromos o fotos de rodaje. Y por otro lado, vamos a encontrar material físico que tiene que ver con vestuario, con atrezo o con efectos especiales. Entre las diferentes piezas que podemos encontrar en la exposición está la maqueta de Supersonic Man, realizada por Emilio Ruiz del Río, diferentes ficticios para películas realizadas por Colin Arzur, o también prótesis dentales utilizadas para representar al hombre lobo o al vampiro por parte de Paul Nancy. También vestuarios portados por Christopher Lee o por Javier Botet. Este 2022 se cumplen 40 años del estreno de Conan el Bárbaro, película rodada en España y en especial en la Comunidad de Madrid. Por eso tenemos diferentes elementos que recuerdan aquel rodaje como carteles o elementos físicos.